Cada miércoles a la medianoche, Hernán Gaspari te invita a disfrutar Café por Medio. Un encuentro distendido con personalidades de la cultura, el deporte, el espectáculo, la ciencia, las empresas y mucho más. Vos también estás invitado. Café por Medio. Los miércoles al término de señores papis por Canal 8. Gracias por ver el video.